Ok, quiero que veas muy bien esto, hoy que hemos estado hablando sobre la protección, sobre pues que también es un tema que no tocamos mucho, te traigo un video específico sobre la importancia de protegerse. Te enseño el video y luego te explico qué rollo. Vamos a explicarte. En Japón, precisamente en Japón, allá en aquellos lados, existe mucho la creencia de la protección, pero no tanto como suele hacerse de este lado. Acá cuando se habla de protección, se habla de velas, de rezos, de tarot, de cristales, de cuarces, cosas así. Si tienes protección, entonces sí podemos, de esa protección. Exacto. Pero en aquel lado del mundo, lo que se usa mucho son los talismanes. Esa hojita que avienta y de repente se va volando y se queda pegada, es un talismán o un sello, que lo que hace es que cada que un espíritu quiere pasar ese sello, porque lo pone en una puerta, el espíritu se enciende. Y está bien loco, porque yo ya tenía conocimiento sobre esto, sobre el tipo de protección en aquel lado, sobre las creencias de aquel lado, porque siempre me ha gustado mucho investigar sobre estos temas. Y resulta que es tan recurrente que es muy normal en cualquier casa ver que tienen un sello pegado. Por sí o por no. ¿Para qué le juegas, no? Aquí también, aquí también. Hay muchos negocios que traen esa protección, pero aquí nos vale madre. O sea, aquí sí entramos, ¿no? O sea, que dice, no, entre, no, entre. Capsurado, protección, ¿no? Y pues aquí sí dicen, no, había ratas, ¿no? En este restaurante, ¿no? Y rompemos ese sello y entramos. Mis tacos, mis tacos de avaro no me los van a tocar. No, 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 no. ¿Cuál sello, no? ¿Cuál sello? Que fuera fantasma, ¿no? Y lo rompes. Sí, 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 sí. Sí me ha tocado, sí me ha tocado ver, por ejemplo, en Dragon Ball, en Goku. Sí, sí, o sea, así, así este, este, encarcelaron a Picoromo Daimacu. Así, que, el mafuba. Y luego lo metió al frasquito y le ponían un sello, ¿no? Sí, ya sé cuál dice, de que de repente era madrita, mafuba, y pum, le cierran una botellita. Le enseñaron una botellita y le ponen un sello para que no se abra, ¿no? O sea, exceso de azúcar, exceso de maldad, exceso de maldad, dos sellos, ¿no? Exceso de calorías, exceso de maldad, ahí está, Picoromo. Exceso de colorante, porque está muy verde. Picorocola, ahí está, tómeselo. Listo, ya, listo, ya tómeselo. Sí, 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 pero sí me ha tocado ver, o sea, en Dragon Ball, sobre todo lo de los sellos, o, este, no me acuerdo en qué, en qué, también serie, en qué caricatura, en qué anime. Ahorita ya todos le dicen anime, antes yo lo conocía como caricaturas. Como caricaturas, sí. Caricaturas, sí. O sea, si también hacían ese tipo de movimientos y aventaban un sello, y ahora le quitaba los poderes o pasaba algo, sí, sí, sí. Ah, pues es algo parecido, allá se tiene mucho esa creencia. Y le aventaba el sello, ¿no? Un post-it. Llegas y le dices, acá es parecido, también nosotros para quemar a la raza le ponemos post-it que dice, el que lo lea. El que lo lea, ¿no? O también son, son hechizos, son hechizos muy, este, poderosos. Son, son, son simples pero inquebrantables. Sí, 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 o sea, es, uno el que pase, y ya con eso nadie pasa. Con eso nadie pasa. O sea, el que se siente aquí y le pones acá, le pones acá un, un pizarrín, ¿verdad? Le pones acá. Un miembro masculino, ajá. Sí, 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 lo pones y nadie se va a sentar ahí. Es un hechizo muy poderoso. Sí, sí, no, 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 y está, y está bien, carijo, porque cuando le pones, el que lo lea, y le dices a alguien, ¿qué dice aquí? Hijo. Ah, po. Se deshace. También se quema. Se quema también. Oye, pero qué interesante, eh, con razón, con razón Goku, Goku vivía allá. Sí, 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 no, también potentes los sellos. Sí, están, están poderosos, eh, con razón, los humanos más poderosos del planeta, los que pelearon por nosotros en el torneo del poder, eh, son de Japón, la mayoría, ¿no? La mayoría. A ver. ¿Qué? Es trampa, cuatro de ahí no eran humanos, ¿no? Trayan cola de chango. Pero eran de aquí, ¿no? O sea, también eran. Ah, bueno, sí, eso sí. Nacionalizados, nacionalizados. Sí, sí, ya, ya. El Goku, el Vegeta, el Gohan. El Gohan nació aquí, o sea, tenía la doble nacionalidad. El Gohan es mestizo. Ajá, el Gohan. El Sabato, sí. El Gohan es de aquí, para empezar, y el Goku también, o sea, tenía la doble nacionalidad, ¿desde cuándo? Simón. Y el Vegeta, este, el Vegeta, pues fue naturalizado, ¿no? También. Sí, sí, fue como que ya lo expropiaron. Sí, ya. Como dijo, pues ya, no hay. Ah, si lo piensas, obtuvo la nacionalidad, se casó con una de Japón y tú bonita. Ándale, ándale, le dieron la green card. Le dieron la green card. Su sello también. Pero pues ahí está, este video, este video, para mí, es verdadero y representa mucho la necesidad de la protección. A mí me encantó, a mí me encantó, yo le voy a dar mi sellito. Ahí está. Igualmente. Es verdadero, también, también, porque. Se empieza a quemar algo enfrente de tu computadora, ¿no? Me recordó, con un post-it, ¿no? Y ahorita yo, se pega. Olvidé de lavar los trastes, dice el post-it. Me salió al revés el hechizo. Me salió el tiro por la culata. Ah, tengo que lavarlos, porque no se enoje mi vieja. Pero, oye, este, me gustó porque me recordó a Goku, o sea, también. Ah, sí. La infancia, la infancia. Mi corazón encantado. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Oye, antes de seguir continuando, tengo saludos, saludos. ¿Qué pasó, miñero? Saludos, dice el Francisco Escamilla. Pero también decían acá por el Twitch, hola, el Pantera Green, ¿verdad? Y, pues, ahí estaban haciéndose presentes. Unos pusieron jajaja, otros pusieron me gusta. Ahí está. Pero bueno. ¿Qué les gustas? Uy, mucha gente, mucha gente, la verdad. Según mi morra, le gusta a todo el mundo. O sea, sí, sí. Ah, según mi morra, tengo un chingüe ganado. Sí, uy. Hombre. Ganaderos hoy, me dicen. Ganaderos. No sé de dónde, no sé dónde tengo las hectáreas. Tengo ranchos, yo creo. Tengo hectáreas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Venimos a hablar. Venimos a hablar de otras cosas que también dan miedo. Que también dan miedo, ¿no? Y ahorita que lleguen a... Ah, estás hablando de mí. Sí, eso sí da miedo, sí da miedo. Pero otras cosas. Otras cosas que también dan miedo. Así como lo vende sonriente. Ahorita le van a pegar una regañiza. Sí, ahorita no acaba el programa. Por eso lo estoy alargando. Sí, ya vi. Cuando me dijiste, no, trae más videos. Porque ocupo que lo alarguen. Híjole. Ocupo que dure hasta que se duerman acá. Ah, ya, ya, duérmense, duérmense. Chécale, chécale. Ya no me pueden reclamar. Pasemos con el siguiente video, ¿ok? Para más contenido paranormal, síguenos en todas nuestras redes sociales. Comparte, comenta, suscríbete y dale a like. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!